¡Gracias! 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 ¡Eh, homo, si estuviera animatsega! ¡Venga, venga, sal, fas. ¡Venga, venga, azo tú, la ostia chiquito chiquito mote, la ostia chiquito. ¡Venga, venga! ¡Dios, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, eh! ¡Venga, venga, es hunditu! ¡Venga! ¡Venga Muti! ¡Hola, bucato verde! ¡Hola, bucato verde! ¡Hilda! Hilda, hombo, hombo, aguanta, aguanta ...y calle número 8, Unai Azcune, Martín Agaña, Club Inchazgáin, Quirobidotía.